¡Oh! ¡Hola! ¡Uy! ¿Siempre tienes que toserles? Es como mi entrada, el... Para que estepan, ¿sabes? Estamos esperando nuestro autobús porque, sorpresa, sorpresa, vamos camino a Gangnam. ¡Ay, sí, ya! Es como la octava vez esta semana. Es la primera vez que encontramos esta parada vacía. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Porque faltan 10 minutos para nuestro... No, de hecho, yo creo que se fue hace como 10 minutos porque esta tarde eternidades. No sé por qué nos vemos con tanta luz, pero... nos vemos tan blancas. ¡Vámonos en taxi! ¡Vámonos! ¡Nos vemos en la fiesta! ¡Vámonos en taxi! ¡Vámonos en taxi! ¡Vámonos en taxi! Ya llegamos que Diana me dice que no es una fiesta, así que no es una fiesta, es sólo como... se llama La Hora Feliz, y es una reunión que hacen de parte de YouTube cada mes, con YouTubers, obviamente. Entonces, la verdad es que no habíamos ido a una... en mucho tiempo, y es raro porque casi todos los creadores que están aquí son coreanos, y hay uno que está detrás de mí, y él llegó y se sentó y dijo... ¡Ya es su novio! Y dijo, yo vengo a comer, con permiso, y no está hablando con nadie. Pero les voy a presentar a nuestros amigos nuevos. Ahí está Hugo. Ahí está Hugo. Y a él lo conocen de Project J, que se llama Joe, ¿correcto? Y ella es Diana, de Double Trouble en Corea. Y tenemos... papas... con queso y tocino, y ensalada. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Uh... Ok, gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. No, no, no. No, no, no. Él es nuestro nuevo amigo. Sorry, tengo que hablar en español para los videos. Sí. Pero ya no trajeron más comida. Lo bueno es que solo somos cinco en esta mesa. Nos gustan las cosas gratis. Hugo está describiendo cómo le fue en la fiesta de independencia. We know. Borrachos. Salud. La mejor mezcla de la comida. La mejor mezcla de la comida. ¿Verdad? Que conste que yo no estoy tomando, ¿eh? Yo tengo un vaso de agua. Yo no estoy tomando, es Diana. Mire, la tele y la mano de la cerveza. No fui yo. Porque siempre me culpa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ya. Ya terminamos con este requerimiento social. Ya terminamos con ese requerimiento social. Ya. Este. Vamos ahora a ver a un DJ. ¿Se acuerdan el DJ que vimos cuando fuimos a ver a la turra en la fiesta de Adidas? Que me encantó su música y ahora la uso en los videos. Pues a ese DJ vamos a ir a ver. No, sí, nos acordamos perfecto a él. King MCK se llama. Y él es BFF con mi bebé GD. Sí, no, la verdad es que es un buen DJ. Y pues va a tocar gratis hoy en Itaúan. Que es muy cerca de la casa, así es que vamos a aprovechar. Y como de aquí nos queda de camino, pasamos. ¿Y se acuerdan que yo les dije en el Junao que quería un burrito? ¡Olvídenlo! Ya no, tuve que comer aquí y ya no quiero un burrito. Ahora que me acuerdo, Hugo y yo no teníamos que tomar una foto de gemelis porque veníamos vestidos igual. Hasta traíamos los mismos tenis. Como coreanos. Ay, sí, ¿cuántos se subieron al autobús con tu playera de rayas? Solo dos. Solo dos. Al autobús ninguno se subió con mi atuendo, ahí les aviso. Espero, pues igual, ¿qué os va? Nos vemos en Itaúan. Bye. Es como una feria de pueblo, miren. Aquí pueden comprar manualidades. Estamos buscando el puesto donde avientas unos dardos a los globos y ganas una alcancía. Y el de pan de pueblo. Ah, miren, aquí hay cosas como de Perú y Ecuador. En este café tienen las cervezas de Harry Potter. ¿Vieron? Un día vamos a venir. 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 Merry Christmas. Un día vamos a venir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Miren, ahí tenemos el taco al pastor. Delicioso. Bebé. Hola. Ahora le tocó a un devorter. Los que no pueden ni tomar una orden. El cuarto no puede ni tomar una orden, menos van a poder hacer comida mexicana. Y este restaurante nos representa, muchachos. Gracias. Mira, tienen burrito. ¿No quieres uno? No. Oigan, es que quien nos representa en México, on the border, es como si nos representara en México, o sea, como si Chile representara México en otro país. O sea, mal. No, pero el chile es bueno en lo que hace. Sí, pero no importa, no importa. Aquí es el... A ver, Mariana, ¿esto es real alemán? Solo las hojas. Ahí dice que es Danfum. Dime si eso es real. Adiós, señor. Vamos a ver qué venden aquí. Estaba en la cabrera. Y tómame una foto juntas, ché. No, pero bueno. Es vitamin water en botella de vidrio. Bye. Voy a comprarme un trago aquí. Es que mirelo. No, porque tengo un poco con el coco. Porque es guapo, a lo mejor ha salido en la tele, me arruina mi mollo, cómprate un plato de esto y pídelo para llevar. Vamos a probar un tequila slammer, ajá, un jack and come. En Cuba venden hot dogs muchachos, así los venden, y las señoras, estos son míos, no agarres. La canchis, ¿no quieres? Oye, oigan esas tortonas se ven buenas. Oigan, seguro no me escuchan, pero el chat, el guapo con el que todos estaban tomando fotos, le estaba coqueteando a Diana bien cañón, y Diana no quise ir a coquetearle de regreso. Porque todos los chinos se estaban estorbando y tomando fotos con él, y qué ojo. Pero se le quedaba viendo bien así, y le dijo, hey, how are you? Y le dije, fine, thank you, y corre. Oye, aquí hay otro de México, vengan. Ah, vatos. Ah, vatos, vatos. Miren, y tienen el jarrito de jarritos. Ahí toma, mira. No, no. No sé, justo, justo hoy me encontré su tarjeta. ¿Fresh carnitas? No, no, no. Mira. Ah, aquí hay comida de Ecuador. Ah, hay Ecuador. Que es promesal. Ah, tienen pincho. Ah, pincho. A ver. Ah, pincho. Huelen bien. Sí. Ay, huelen bien. Pues esto es lo que tienen de Ecuador, muchachos. Pincho, jugo y salsa de queso. Sí. Ay, huelen bien. Y aquí llegamos a la zona del comedor coreano. Qué rico, tienen los cuaritos fritos. Ay, gracias. Miren, tienen los cuaritos, tienen los cuaritos. No se ve por qué no me dejan pasar. Miren. Son cuaritos fritos con chile. Pero cuaritos de cerdo. Cuaritos de cerdo, claro. Es un par de cuaritos. Sí, bueno, gracias. Ay, guau. Cuaritos con chalza. Y aquí venden lo que viene siendo el top. Oye, tenemos chalrones en la casa con cuaritos. ¿Qué es? Dos por uno. Dos por uno. Acá venden cervezas. Ah, Korean Google venden aquí. Él dice... Delices dice... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Udon. Gamjamandu. Miren. Está bien, porque en los años pasados no había como área coreana, ¿no? No. Y ahora ya le dan como espacio a los ayoshis para que vengan a disfrutar. Está bien. Ah, la verdad. Mira, aquí deben de tener Macaul igual. Delicious. Así Diana les está enseñando cómo se come todo aquí. Porque es que el viejito nos enseñó cómo se come los doles. Entonces yo enseñé todo lo demás. Pero ya hicimos la promesa de que vamos a regresar. Vamos a buscar el restaurante del Chef Coqueto. Y vamos a ir a comer ahí. Si quieren saber qué restaurante era, ¿no? Obvio sí, ahí estaba escrito su nombre. Y yo lo grabé, muchachos. Si no, hashtag con el nombre del restaurante aquí. Ustedes son super buenos para observar esas cosas. Sí, ustedes que todo lo ven. Ya, está aquí llueve y deja de llover, llueve y deja de llover. Ush, me choca este clima. Por lo menos no hace frío ni calor. Estoy segura de que Camilo va a sacar un screenshot de mi cara de luz. ¿Aquí qué venden? ¿Comida coreana? Ah, bolitas de arroz con... Oigan, no nos vemos porque aquí no hay luz. Pero... Aquí hay una luz. Si alguien quiere matarnos detrás de nosotros, a mí que no. Oigan, vamos a despedir el vlog. Ahorita que Diana se quite tantito la sombrilla para que se... Vamos a despedir el vlog aquí. Por si ya no nos volvemos a ver nunca más. Bye, Diana. No me ven pero los estoy besando. Pyeong! Les voy a enseñar a este señor que vende cositas que bailan. Pero con discreción porque al señor le molesta que graben. Bye, Pyeong!